¿Qué es el Starlight? 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 Sí, venir a Marbella, venir al Starlight, es como algo especial. Y cada vez que podemos venir queremos hacer algo nuevo, algo mejor, siempre. Jugar con el lugar, todo lo que es la apuesta del Starlight nos da la oportunidad de hacer una apuesta especial. Entonces traigo cosas que van a ir muy bien con esta cantera. Por supuesto con el verano. La música que hacemos nace en un lugar donde el verano es 365 días al año. Entonces siempre va a quedar muy bien nuestra música. Hemos escogido un repertorio para que la gente baile, ¿sabes? Para que la gente brinque, sude mucho. Y eso es lo que traemos. El rock de mi pueblo vive. No, espectacular. La gira ha sido increíble. Volver a girar por España siempre para nosotros nos da mucha ilusión. Porque fue un momento donde mi carrera, ¿sabes? Cuando no esperábamos que... Y nos decían que nuestra música ni siquiera iba a gustar allá donde éramos, sino que, ¿sabes? No pensábamos que nos fueran a llevar a ninguna parte y nos trajeron por primera vez a España hace como 30 años y empezamos a girar. Entonces, nada, es como una gran oportunidad siempre para agradecerle al público, para hacer cosas nuevas, para hacer cosas cada vez más fuertes y conectadas con la música que un festival como Starlight promueve, ¿no? La verdad es que nunca aspiré a ganarme los Grammys y me he ganado un pocotón. Nunca pensé en ganarme Londa y me gané dos. Como que nunca había soñado con eso y ahora... Y como he formado parte de la Academia, siempre me invitan como a homenajear artistas en el poti, ¿sabes? He cantado para artistas que han sido, que han tenido ese reconocimiento. Entonces lo disfruté mucho porque además son... Tuve la suerte como que... Eran artistas que a mí me gustaban mucho y de pronto salir a cantar sus canciones fue algo muy especial. Y lo he hecho con varios de ellos y que este año ellos sean los que me van a cantar mis canciones me parece algo increíble, ¿no? ¿Sabes? Como que... Yo ni me la creo. Yo al principio pensé que era un gran trabajo de mercadeo. Cuando llegué aquí, que canté en todas partes porque mi música siendo tropical, ¿sabes? Se fue más allá de Canarias y de los mercados, digamos, naturales para nuestra música. Y terminé cantando en todas partes. Y yo al principio dije, bueno, debe ser como... Pero al final tú viajas por España y empiezas a descubrir cosas tuyas aquí. Y al final nuestra música tiene mucho de esto, mi cultura hispanoamericana tiene mucho que ver. Entonces yo creo que se dio... Fue una cosa como natural. Yo no creo que haya sido como un efecto de mercadeo, sino que al final yo fui como un primo que les llegó hace 30 años a decir, hola, soy el primo de América y mi música tiene mucho de muchos lugares de aquí. Entonces... Y de esta Andalucía mucho, ¿no? Yo creo que al final hay más de conexiones que de otra cosa. Hay más de familiaridad que de un boom o una moda o mucho mercadeo o muchos likes. Al final yo creo que fue una cosa natural. Por lo que somos y por lo que es nuestra música y lo que nos muestran nuestra música, ¿sabes? Es todo lo que somos allá. Y gran parte de lo que somos allá es ser hispanoamericanos. El público del Starlight es un público como cosmopolita, como internacional. Por supuesto, Marbella y Málaga y toda la tierra andaluza está ahí, pero viene gente de todas partes. Entonces, es una gran oportunidad de que nos conozcan también gente de otras partes que viene y que conoce el programa y, bueno, vienen a disfrutar del verano, de la playa, del mar y de esta cantera que hacen unas fiestas increíbles. Entonces, creo que es una gran oportunidad de volver, de venir, formar parte de un festival que es muy importante. Y, bueno... Y que no se olviden de mí y me inviten. Es espectacular. Yo lo llamo el rock de mi pueblo porque realmente, pues, el folclore es difícil hacerlo en un escenario. Y cuando uno conoce lo que es folclore, uno sabe entonces que uno no es exactamente folclore, pero que sí, mi música moderna y nuestro rock and roll o nuestra modernidad nació de unas tradiciones y de una identidad fundamentalmente. Entonces, sí, a mí... Yo soy un poquito una excepción también porque... Porque... A veces la música latina... Tiene menos de latino. O no sé si el término latino es el correcto. Yo creo que el término latino fue un invento como de los franceses. Eh... A mí me gusta llamarla hispanoamericana. O iberoamericana. Porque al final es lo que es mi música y es lo que somos allí. ¿No? Entonces... Sí, lo que pasa es que claro, ya nos acostumbramos a decir la música latina. Pero la música latina como que engloba muchas cosas. Como que no... No me define exactamente. No, el rock de mi pueblo vive es un show nuevo, completamente novedoso porque contamos una historia a través de la música y de las imágenes. Eh... Que va como de mi infancia... A... A hoy... A... A aquí, al Starlight. Es un viaje como de mi infancia a llegar esta noche a este escenario del Starlight. Entonces es nuevo. Eh... Recobro, recato canciones de esos primeros discos. De pronto, eh... De las canciones... Hay canciones menos conocidas. Pero que no por eso dejan de tener mucha fuerza, Entonces, ponerlas ahora, cantarlas hoy, que sabemos un poquito más, resulta muy poderoso, muy fuerte. Y creo que habla muy bien de eso que yo digo que es el rock de mi pueblo, porque son sonidos muy fuertes de esa tropicalidad nuestra. Entonces, lo que traemos al Starlight realmente es un show nuevo. Por supuesto, están esas canciones que no dejamos de cantar nunca, pero escogí también un repertorio muy rumbero. Como que no hay tiempo para muchas tristezas en el Starlight. Starlight, un abrazo, gracias por esta oportunidad. Gracias por bailar con mi música. Gracias por volver siempre aquí a esta cantera del Starlight aquí en Marbella. Los quiero y nos vemos siempre. Sí, sí, vamos a disfrutar con mi hermana y su novio. Me encanta porque lo vi en una gala, ha venido una vez a actuar, entonces ya me gustaba. Y ahora es la primera vez que lo veo en concierto. Bueno, me gustan varias, la bicicleta también, pero me gustan varias. Bueno, ha cambiado, ha cambiado, hay muchas cosas diferentes, los animales enormes con la luz, me gustan un montón. Y el escenario es mucho más grande y muchas cosas que han cambiado. Como voy cada año, cada vez me sorprende más. Hoy, bueno, no he puesto nada de Starlight Universe, pero como algo más casual, más de concierto, más relajado. También hace mucho calor, entonces hay que adaptarse un poco para ir, quizás un bolso pequeñito siempre llevo yo. Bueno, un saludo a Starlight, encantada de estar aquí como cada año, un besito. Totalmente, más que experiencia el concierto y la buena vibra que tiene Carlos Vives. Quiero robarte un beso y la bicicleta y quiero... todo, todo. Creo que vamos a hacer una noche peligrosa, que es la nueva canción que estoy sacando. Y a ver si hacemos aquí una noche peligrosa sin horario, sin esposa. El verano, mucho calor, mucha música, arte y pasarlo bien. Starlight Occident, qué buen trabajo que hacéis, cada año mejor y mejor y más grande y más bonito. Y ya no sé cómo se puede mejorar esto. Fruta fresca, no puede faltar. La canto desde que soy pequeña, es mi favorita. Muy guay, muy chulo, una experiencia que tienes que vivirla si eres cantante, tienes que hacerlo. Yo creo que va a venir el de Sebastián Yatra y quizás a Laitana. Voy a empezar a escribir, estoy en la cabeza, tenía un poco de letras, melodías quizás, pero falta buscar un productor bueno y ya, ahí poner todas las ideas. Hola, ¿cómo estáis? Muchos besitos. Gracias. 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 Gracias.